Vamos al deporte ahora porque argentino anoche ganó. En la décima semana de competencia en la conferencia sur de la Liga Nacional de Básquetbol, el elenco de Ariel Rearte superó este lunes por 80 a 78 a Lanús y se mantiene entre los 4 de arriba. Franco Balbi dio 10 asistencias en el local, mientras que en la visita se destacó Wade con 26 puntos. Lanús hizo un primer tiempo inteligente haciéndole pagar a argentino cada uno de los errores procesales que cometió en la ofensiva, pero mejoró el turco en el complemento, defendió todo lo que no lo hizo en la primera mitad. El final del partido estuvo para cualquiera, lo ganó argentino con Stewart imparable y con Owens clave en momentos determinantes del juego. Además, Cangelosi hizo su jugada del partido y Alesio puso su granito de arena. Así entonces, el turco clasificó para el Super 8. Este miércoles a las 21 y 30 se jugará el primer clásico entre argentino y ciclista con arbitraje de Esteves y Brites y el viernes irá la revancha en el Fortín de las Morochas con el arbitraje de Chiti y Salah.